Hola, aquí estoy de nuevo con otro ejercicio en el que creo que es el que mejor me salió de todos y esta vez lo voy a hacer todo en una capa, casi no se aprecia esa parte del programa pero esta está únicamente elaborada en una capa, o sea que esta parte, la parte del boceto también está en, también es la capa del trabajo final y aquí hago mejor el trabajo, básicamente entonces primero pues obviamente nos vamos a, vamos a usar nuestro boceto de más o menos darnos una idea de qué, de qué es lo que estamos haciendo y va a sonar en la referencia y en el dibujo anterior para más o menos darle el mismo, el mismo tamaño y más o menos las mismas composiciones, la misma forma porque la verdad es que a veces, muchas veces cambio mi estilo de dibujo cuando, cuando me pongo a dibujar, pero pues como esta lo hice básicamente en la misma noche no tendría que haber mucho problema. Me estoy basando en el, en la referencia que es la que está aquí al lado y, y como les dije en el dibujo anterior que lo tengo abajo, pero todo lo hago en la misma capa. Esta, este, esta parte la hago con marcador, el marcador no tiene mucha, cosa más, muchas cosas o una configuración complicada más que está un poco liviano, o sea que no pinta como tal negro muy puro, pero como, pues es como un marcador pinta liviano y solamente si tú lo empiezas a dar fuerte es cuando, cuando se nota más. Y pues nada, estoy dibujando aquí los ojos. Y ahora necesito más o menos el contorno del cabello. Bien, como les digo, me estoy basando en lo que ya hice, para que se note como el mismo estilo, porque les digo que la verdad es que lo cambio mucho. Entonces, pues no me tardo mucho haciendo el boceto, lo que me tardo más es el coloreo, pero, pero este, estos procesos no, siento que no, al menos como solamente es el, el rostro. No, no me tomé mucho tiempo esto, no, no, según la grabación, tardé una hora en terminarlo, o sea, desde el boceto, desde lo que están viendo, hasta, hasta que lo termino, lo exporto y, si acaso, hice un poquito de edición de algunas cosas que no me parecían correctas, pero ya está después. Porque, pues, necesito una segunda opinión, necesito que alguien lo vea y me diga, ay, sabes que esto se ve raro y yo no lo notaba y cosas así. Entonces, ah, esta es la segunda pase, y aquí empiezo a darle el sombreado, este creo es el, ah, sí, este, este, cosa más, este pincel, el que estoy usando ahora mismo es el que uso para el cabello también, y casi ya no uso el que tiene textura de lápiz, porque, pues, de todos modos, al final no se nota. Entonces, este es el que uso más, porque este también, cosa más, este es, como lo configura al principio, este es el que tiene más, el que alcanza más a grises que a negros directo, porque el de lápiz lucía que, que pintaba muy fuerte, por así decirlo. Entonces, este, este me gusta más, este, incluso lo de la sombra me gusta más, porque no se ve tan claro como el primero. Entonces, eso. Entonces, ahorita le estoy pintando, incluso siento que hice más rápido también esta fase porque, porque, pues, ya sabía desde el, después del primer ejercicio ya sabía qué onda. Entonces, por ejemplo, ahorita creo que hago la mayoría del cabello determinado, básicamente desde esta fase, porque, les digo, es el mismo pincel que utilizo para esa, esa parte del dibujo, para el cabello. Y como no necesito borrarlo o difuminarlo con el, con el pincel de water color. Entonces, lo puedo hacer de una vez. Es eso, es un poco tardado y así, pero, pues, con práctica. Y la verdad es que a mí me gusta esta parte de, del dibujo, pues, pues, no me, no se me hace, me pesaba para nada. Entonces, lo estoy haciendo y, pues, ya saben, los grises son para cosas que deben estar medio claras y los negros para lo más oscuro. Por ejemplo, el cabello es muy oscuro porque es, este, es que así es un marido, ¿no? Entonces, yo así tengo el, por eso el, cosa más. El dibujo debe representar más o menos ese color. Si tú, si tú dijeras, ah, bueno, yo conozco el personaje y me dicen si, si estuviera color, se vería azul marido como se ve usualmente en el anime o en otros dibujos. Pues, de hecho, así se ve. Entonces, sí, el punto es que se vea correcto en la, en la animación en la escala grises. Que se vea correcto, que, 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 que te creas básicamente, que, que de ese color podría, podría haber. Entonces, este, este ejercicio la verdad me ayudó mucho. Solamente no sé cómo lo coro, lo, lo coloreas después porque, por ejemplo, este, como, como los bordes son medio, pues, desvanecidos porque el pincel no es, este, no es muy intenso. O sea, que los bordes no se notan mucho. Siento que tengo, tendría problemas tratando de colorear esto. Que les digo, después veré un, un tutorial y a lo mejor pido ayudar a alguien que ya lo haga así en este proceso. Yo les digo que este, esta, este proceso, esta técnica, la he visto en TikTok y la practiqué, entre comillas, eh, cuando iba a la universidad. Cuando hacía dibujos con solamente lápiz y carboncillo. Que la verdad, a mí no, yo no era para nada buena en eso. Entonces, es como diferente porque no se parece mucho a la, a la técnica de, de, de carboncillo y de lápiz. Del lápiz un poquito, ¿no? Este, pero si, cosa más. Si no es como que soy totalmente novata, pero tampoco soy para nada experto. Entonces, es, les digo, es un ejercicio que ni siquiera sé si estoy haciendo bien. Porque, pues, les digo, no investigué ni nada, ni ni sé nada, no sé nada. Simplemente quería intentarlo. Y este es mi segundo intento. Y la verdad es que me gustó mucho como quedó. Pero que, creo que está bien. No es como que, ah, la técnica que lo hice y como lo hice, esté bien. Sino que simplemente me gustó el resultado. Ahí ven el otro y, y, me estoy basando en lo que ella hizo. Digo, ah, ¿qué, qué me falta? Me faltan los ojos. Los, los ojos los oscurezo mucho porque, cosa más, porque les dan intensidad igual al color dentro del ojo y le dan intensidad al, al brillo de los ojos. También debes hacer la sombra de, de la parte blanca. Ah, aquí estoy editando el ojo porque, mmm, me parecía que sería un poquito huisco. Y ahorita se ve aún oscuro un ojo en general, más que el otro, pero después, en la fase, en la siguiente fase, este, pues, el quito la parte, ya, mira, ya estoy comenzando, le quito la parte del boceto, que no necesito, este, y empiezo a difuminar y a dar forma a, a, en, en sombra y luz. Este, este pincel, ya les había dicho que, es watercolor y, aparte de, cosa más, de combinarlos, que parece que ha blureado, que no es lo que estoy buscando en sí. Eh, lo que busco es borrar un poco, pero que no sea tan extenso. Entonces, verán, ahorita estoy dando como unas puntas, estoy mezclando el color, pero no quiero que se vea como, se vea como totalmente blureado. La verdad es que, pues, sí se ve un montón blureado, ¿no? Pero el punto es que haya, haya formas definidas. Por ejemplo, se tiene que dar a entender, más o menos, que, que, pues, cosa más, la parte de los pómulos, los, los cachetes, por así decirlo, este, están más iluminados porque, pues, ahí es donde da, da, da la luz más, más porque así es el volumen de la cara. Eh, esto, este estilo no es ni realista, ni nada, es como, es simplemente mi estilo, porque, cosa más, yo siento que me quiero acercar y a la vez no al, 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 al realismo, pero no quiero salirme de, de lo bien que se ve en el anime. Entonces, por ejemplo, no le hago, no, no, no hago los efectos de, de, de líneas, ni de, de, de exageración de, de yoyos, pero, tampoco, cosa más, tampoco los hago, cosa más anatómicamente correctos, por así decirlo, porque en sí no se hace, no, eso, el, el, la anatomía totalmente perfecta, todavía no la se hace perfectamente. Pero me gusta acercarme a un punto medio entre los dos, en donde se ven, reconoces al personaje, no dices, ay, se parece a una persona real, se parece al personaje. Y, y, y se vea realista, por ejemplo, la iluminación, lo que es en sí la iluminación. O sea, si, si el personaje se veía en 3D, más o menos se vería así, con un filtro en blanco y negro, ¿no? Esa es la idea. Ay, Dios, no puedo con lo hermoso que se ven los labios, no puedo. Eso salió de pura chiripada, la neta, no sé ni cómo voy a volver a hacer eso alguna vez. Pero, 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 pero me alegra que haya pasado al menos una vez. Entonces, les digo, les doy forma con las sombras y con, con el blanco. Le doy forma al rostro. Por ejemplo, a mí me gusta como Jani también del rostro, la forma del rostro, que se parece más a cómo se ve el personaje. En el otro creo que se veía más delgado. Y como que no se ve así el personaje en sí, la forma de la cara. Muchas veces estoy editando los ojos porque son las cosas que yo más noto, que más gustan más del, del personaje. Entonces, casi siempre estoy editándolo y a lo mejor ni, ni quedó como debería quedar. Pero pues, eso, a mí me basta con que yo lo, yo lo apruebe y se lo enseño a alguien más para que lo vea y dice, y me, me diga si está así de raro o algo así. Entonces, seguimos. Creo que la parte que más rápido pasa es la del, la del cuello, la del cuerpo. Porque pues casi no hay muchas formas, ni, ni muchas cosas que hacer. Porque, pues, Cosama, si ya tienes el, el, Cosama, bien sombreado, el cuerpo desde el principio, desde la primera, la segunda fase, después del boceto, pues casi no tienes que hacer nada. O sea, como que casi, casi ya quedó. O sea, acaso faltan algunos detalles que tengo que seguir verificando, tienes que seguir viéndolo, tienes que ver el dibujo después, como un tiempo después. Entonces, dibujar, ¿cómo se llama? De seguido, yo lo hago más así, porque siento que si, si lo hago después, se me van las ganas. Pero tienes que verlo después y seguirlo moviendo, porque a veces, este, por estarse acostumbrado a verlo, al ver al personaje de una forma, en el momento en el que estás haciéndolo, no, no, no notas algunos errores que, que momentos después podrías notar. Entonces, por eso ya estoy empezando a dibujar como dibujos desde antes y dejar guías que pasen y ver si lo publico, ¿no? Porque me ha pasado que, que tengo errores y también necesito una persona que los vea antes. Entonces, les digo, checo a lo mejor el bolso o cosas que tenía en el primer ejercicio y después lo checo en el otro, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pienso que está muy definida la línea ahí y sigo borrando, sigo, sigo, o sea, mezclando. No, la idea no es mezclarlo y les digo, no, no es que se vea todo blureado, porque no se debería ver así. Por ejemplo, aquí ya les estoy poniendo más otra vez, les estoy poniendo más oscuridad, porque siento que no se ve totalmente definido como debería verse. Y borro un poquito más porque pienso que ahí debería verse un poquito más iluminado. Pues, a lo mejor un error mío, sí, es totalmente un error, este, es no ubicar dónde está exactamente la luz. Yo no, yo no, yo no ubico la luz, yo no, yo hago los dibujos pensando en el personaje y pensando en general están iluminados, pero no, no sé de dónde viene la luz o algo así. Entonces, la iluminación a veces se ve rara, ¿no? O como se ven las formas, se ve rara. Aquí estoy usando el lápiz, no sé por qué, pero pues lo vuelvo a retocar con el pincel, el del principio. Que es un, un pincel, igual es a water color, pero, pero tiene, Cosima, tiene forma de cerda, como de un pincel, realmente. Y es plano. Ah, el cabello me gusta mucho cómo quedó. Pues bueno, casi, casi, Cosima. Les digo, este, este ejercicio me gustó más y, todo estuvo bueno. Ya nada más, toques finales, detalles finales. Y, les digo, necesito después verlo más tarde y, y revisarlo después, pero casi no son los grandes, las grandes cosas en las que me trigo equivocar. Y esto es más que nada de práctica. No sé qué decirles, este, me, me gusta, me gustó haberlo intentado, lo importante de dibujar, es seguir practicando, es probar cosas nuevas, porque, pues, como este, me, me enseñó que hay cosas que estaba haciendo mal, y que puede mejorar, y que puede seguir mejorando, y así. Y, entonces, eh, yo, 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 yo aprendí a dibujar en tutoriales. Alguien, alguien me explicaba más o menos cómo dibujaba él mismo, y, y yo lo fui imitando hasta que yo hice mi propia técnica. Entonces, ahorita, a lo mejor esto, lo voy a adoptar, y, lo voy a mejorar a la misma manera, y, y así. Entonces, pues eso. Espero les haya gustado el dibujo, el video, todo. Y, si necesitan ayuda, quieren que comente algo, eh, déjenmelo en este video, o síganme en redes, y pónganmelo en un comentario, lo que sea. Yo aquí estoy. Síganme en redes, gracias. Síganme en redes, gracias.